¿Quién me echaba de menos? Hola, ¿qué tal? Yo soy Bull, y os doy la bienvenida a este canal. ¿Quién queda por aquí? ¿Hay alguna alma cándida que no se haya perdido en este transcurso de break que me estoy tomando de las redes? Chicas, tengo mucho que contaros. Las que me sigáis por Instagram ya lo sabréis. Pero estoy tomando decisiones, esto lo habéis estado viendo durante el transcurso de este año con los vlogs de Cambiando Mi Vida. En esos vlogs habéis estado viendo como este año ha sido un año de muchísima reflexión, de muchísimo cambio, de muchísima decisión. Y octubre ha sido un mes decisivo para mí en cuanto a YouTube. La cosa de churrita es que no voy a desaparecer de YouTube, ni muchísimo menos. Simplemente quiero reenfocar qué quiero hacer aquí en YouTube, qué tipo de contenido quiero subir a Instagram. Y algo que estoy segura que no quiero dejar de hacer en redes es contenido de moda de talla grande. Porque es algo que me llena, es algo que me gusta y creo que es algo que también os puede ayudar un poquito a vosotras. Yo siempre he pensado que el autoestima se forja desde aquí dentro, pero como nos vemos visualmente también nos ayuda mucho. Como nos expresamos ante el mundo. Y hay una marca que sin duda me ha ayudado mucho en cuanto a cómo me gusta identificarme con la ropa y esa es Fashion Nova. Hoy os traigo un haul con ellos de un montón de cosas que he ido recibiendo durante estos tres últimos meses. Os adelanto que todas las prendas las vais a tener abajo en la cajita de información con un link que os lleva directamente a la web. Desde ese link, con la referencia de las prendas que os voy a dejar, las podéis buscar directamente dentro del sitio web. Pero no tenéis un link directo a cada prenda. Fashion Nova lo hace así y me parece mucho más interesante para poder indagar con muchos más estilos en referente a una única prenda que os pueda enseñar yo aquí en YouTube. Por otra parte, es ropa que he ido recibiendo durante estos tres últimos meses. Por lo tanto, habrán prendas que seguramente ya no estén disponibles en la web o que a lo mejor no estén disponibles en la web en la talla que yo la pedí, pero sí estén desde la XS hasta la 3XL. Así que vamos a estar trabajando con un amplio rango de talla. Y otro punto a favor a la altura en la que esté subiendo este vídeo. Probablemente ya estén activos los descuentos del 11 del 11 y de Black Friday dentro de Fashion Nova. Así que, qué mejor excusa para ir a bichear que saber que la ropa va a tener unos descuentos muy jugosotes. Me siento hoy como súper zen, como súper chilling. Aquí con mi litro y medio de agua, con vosotras, lo siento como volver a quedar con una amiga que hace mucho que no veo. Esa sensación me gustó un montón. Estoy como... ¡Ah! En casa. Eso sí. Ya me puedo ir dando un poquito de frío, porque justo cuando termine de grabar esto, me tengo que ir a currar. Os voy a enseñar un conjunto de suéter y pantalón. Pantalón. Confesión del día. Yo todos los pantalones que tengo son del estilo ajustado, skinny, etc. De hecho, los que llevo hoy para el turno son muy ajustados. Y me apetece tener para este invierno también opciones tipo cargo, tipo monk jean, porque me apetece darle como una estructura más ancha a la pierna. Este tipo de vaqueros me parecen súper, súper, súper cómodos si das con tu talla y si, por supuesto, das con una marca que trabaje talla grande, patronada para talla grande. Y yo lo llevo combinado con este suéter que tristemente no está disponible en la web más que en la M. Ya os digo que esto me llevó a principio de octubre y lo estoy grabando un 11 de noviembre. Igualmente tenéis la opción de activar notificaciones para que os avisen en Fashion Nova de cuando está disponible. Y es un jersey gris con un montón de rotitos, calentito, calentito, que a mí me encanta. Yo no soy muy fan del color gris, pero sí creo que combinación con el vaquero queda súper, súper bien. Últimamente estoy yendo a pintar cerámica con mi novia de vez en cuando, ¿no? Ya habréis visto alguna cosita que os subí a Stories y la verdad que me gusta mucho. Pero es un plan que implica estar sentada todo el rato. Bueno, entonces, prendas calentitas, cosys, anchas, para ese tipo de planes, ir al cine, que también debe estar sentado al teatro, ir a una excursión en la que vas a estar muchas horas sentada a lo mejor en el coche, lo que sea, lo voy a utilizar muchísimo. Y os tengo que decir que los dos tienen una calidad increíble. Eso es algo que Fashion Nova no defrauda. Os lo dejo también en la cajita de información. Siguiente. Vamos a por un conjunto no tan cosy, pero muchísimo más sexy. Protagonizado por un corsé. Vais a flipar, chorretas. Eh, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y se cierra por los laterales con unas cuerdecitas y por detrás por una cremallera. Unos pantalones de polipiel. Comodísimos y súper, súper, súper elásticos. Este tipo de pantalones me los pongo muchísimo en invierno, porque aunque no sean gruesos, son muy calentitos, porque vienen forrados por dentro con pelitos. Entonces, mira niña, cosa divina, cosa maravillosa. Una vez más, mil recomendaciones a los pantalones que tenéis disponibles en la web. Llegan largo hasta los pies e incluso muchas veces un poquito más. Así que si tenéis problemas para encontrar pantalones porque sois muy altas o lo que sea, en Fashion Nova, os puedo asegurar que es increíble, que parece que mi madre me lo dijo una vez. Madre mía, esta web parece que no les cuesta el dinero la tela, porque hacen los pantalones súper, súper largos. Yo mido 1,96, así que genial. Me gustan muchísimo. Y el corsé, mira, de verdad, me lo pedirían 27.000 colores más. ¿Para qué? Para nada, porque siempre voy igual. Que parece mi armario, el armario de Frankenstein, de Drácula. He hecho el cambio de armario, lo he estado haciendo durante esta semana, casi muero en el intento, sinceramente. Ha sido una dura batalla, pero lo he conseguido. Y es que la cosa es que realmente no me viene ni tan mal que todo sea negro, porque siempre voy a tener que ir de negro en el trabajo. Y ahora sí que sí que tengo la excusa perfecta. Yo sé que sois algunas las que me decís, ay no, innovo un poco con el tema del color, no me veo, no me veo, no me veo, no me veo. Y estoy en un punto de mi vida, os voy a confesar, en el que tengo ganas de cambiar este pelito que veis por aquí. Tengo ganas de hacerme algo rollo cambio de look, poner más negro. Esta es mi raíz natural, ¿vale? La tengo marroncita y se va degradando hasta el rojo. Pero me apetece meterle caña al negro, ponerme negro en el pelo también. No sé, me defino, me siento guay, me parece un color sexy, elegante, de seguridad, de misterio, una mujer misteriosa. No sé, me gusta, así que obviamente vais a ver mucho negro en este haul, como siempre. Casi siempre que os enseño prendas, son prendas que están disponibles en otros colores, así que bueno. Que no me odiéis, porque yo os quiero mucho, ¿eh? No me acordaba de esta prenda. Es un top que tenéis disponible en muchísimos colores por el 19,95, desde la XS hasta la 3XL. No es que considere que sea un top que sea feo y la calidad es divina. La tela del top en sí me encanta, tipo malla, súper elástica, cómodo, sexy, me encanta. De verdad que el top me encanta. De hecho, era una de las cosas que cuando me estaba viniendo el paquete, estaba deseando que llegara a casa. Pero cuando llego, pensé, ¡ay no! Lo voy a utilizar muchísimo porque tiene como aros, entonces se me va a ajustar muy mono al escote, etc. No me favorece nada. El escote es perfectamente recto y si no tienes un pecho muy alto y muy prominente, creo que no lo rellenas del todo. Yo me lo pedí en una 2XL, si no me equivoco, efectivamente. Y es que no me queda bien, o al menos eso considero yo. Se cierra por cremallera, tiene los aros, tiene las cuerdas, tiene un rollo súper, súper guay. Y se siente muy bien. Es un top, pues bueno, mira, con lo de las varillas, tal, rollo corsé. Se siente divino, churritas, pero yo no me siento favorecida con él. Creo que es un top que no me queda bien a mi tipo de pecho. Así que lo lamento mucho porque le tenía muchísimas ganas. No sé ya si pidiendo quizá una talla menos, que esto fuera más pequeño para poder rellenarlo más, a lo mejor me quedaría mejor. Pero el caso es que este en concreto no considero que me favorezca especialmente. Lo que sí me favorece mucho es saber que he encontrado mucho de este rollo en Fashion Nova. Últimamente como que están ampliando a una manera brutal el catálogo de productos que tienen dentro de la web. Me he fijado porque yo de vez en cuando me meto en las novedades, pongo new y en curve. En curve. Las novedades de talla grande. Y veo como están trayendo constantemente cosas nuevas y muchas de ellas que se pueden adaptar a un estilo rollo soft, dark, elegante, pero alternativo. Y si sois de ese mood, creo que lo podéis disfrutar bastante. Yo os dejo aquí la info. Y me apetece mucho probar en algún momento los blazers porque tienen muchísima variedad. Y me apetece tener un blazer anchote, grande, bien estructurado para ser una businesswoman. Y sentirme como si estuviera dentro del videoclip de The Men de Taylor Swift. Porque sí, aquí un alma dags con el este de la Taylor Swift. Porque obviamente, obviamente tenía que estar yo en ese evento cinematográfico. Bueno, seguimos con pantalones. Dos opciones. Una, rollo palazzo, se dice, súper ancho, pata de elefante. Rollo tela de seda. Este me lo pedí con muchísimas ganas porque me apetecen pantalones rectos. Me apetece llevarlo. Me apetece jugar un poco con ese estilo. Me los pedí con muchas ganas y soy muy feliz de haberlo recibido. Tienen bolsillos, tienen un largo muy considerable. Les voy a tener que meter, de hecho. Y tienen un vuelo súper lindo. Supongo que en el tryon lo podréis ver. Yo el pantalón ya lo tengo planchadito y guardadito todo en el burro. Pero, ay no, súper feliz. O sea, me encanta cómo me quedan. Me parecen súper elegantes. Te hacen un culillo medio interesante. Y otra opción también, tipo pantalón, pero esta vez ajustada, es esta que estáis viendo en pantalla también. Es un pantalón tipo skinny, negro, muy elástico, de tiro alto. Ya lo he utilizado, lo llevé un día para estar en la tienda y estuve súper, súper cómoda. Tiene unas rajitas en las rodillas que me gustan mucho porque le dan un rollo así un poco malota. Digo yo, ¿eh? Me gusta mucho. El tiro alto es algo que sufro. Porque creo que se está dejando de llevar y yo es con lo que más cómoda me siento. Yo no sé si es lo que más me favorece o lo que menos, no lo sé. Pero sí te diría que es de lo que más disfruto de llevar porque es con lo que más cómoda me siento. Los bolsillos son falsos, cosa que me pone un tanto nerviosa. Entiendo que es para estilizar toda la parte de la pierna. A mí eso me da bastante igual. Tiene para cinturón. El jersey, el suéter, me lo pedí en una 3XL para que fuera bastante amplio. Y os digo que da mogollón de talla. Los suéteres, sudaderas, jerseys, etc. Me gusta llevarlos. Ancho no, lo siguiente. Yo quiero sentirme una bolsa de patatas. Lo mejor de los dos mundos, señora. No sé lidiar con más opciones. Longaniza, bolsa de patatas. Sí soy. Ok, esta combinación sé que os va a encantar porque este top es lo más transparente, nena. Simulando un poco a corsé. Esta manga un poco vampiresca de la vida. Elástico a más no poder, comodísimo. Con la cremallerita, los detalles en plata. Cosa divina, cosa fantasiosa. Morticia de la vida. Me sentía guapa, sexy, poderosa. Empoderada además, es plan como guapa. Y lo combine con esta falda de aquí que la recibí hace tiempo ya. Creo que ya no está disponible en la web, pero bueno. Divina, estupenda. Me la voy a poner un montón. Se me va un poco el ojetillo con ella. Es corta de narices, pero el tejido es genial. Súper elástico. Me encanta. Para invierno va a ser... Una fantasía. Me la voy a poner hasta aburrirme. Aprovecho esta pequeña pausa para deciros que si os está gustando el vídeo, podéis ir dejando un like y suscripción y campanita. Importante la campanita para que YouTube os avise de cuando he subido vídeo. Porque como no voy a estar tan constante ahora mismo, o al menos esa es la sensación que a mí me está dando en el cuerpo, sería interesante que le dieras a la campanita. Bueno, abrimos un nuevo segmento para hablar de zapatos. Churritas, soy una mujer con problemas para el calzado. Soy una princesa. Me duelen los pies con todo, pero con todo. Y de hecho, últimamente he tenido problemas en este pie. Yo llevo tiempo ya yendo al gimnasio y todo eso. Creo que me ha salido el dolorcito a raíz de estar tantas horas de pie trabajando. Y he estado en el lecho que terminan los pies, no me acuerdo, en el podólogo. Me ha dicho que bueno, que tengo el pie, tatatatata, movidas cosas. Es caso, que tengo un pie muy complicado. Y lo noto muchísimo en el tema del calzado. No me puedo poner cualquier cosa porque para mí cualquier cosa puede ser que me arruine el día. Y además, se me suma, que es una problemática con la que, bueno, ya hemos hablado en este canal muchas veces. Soy una persona de pie muy ancho. O sea, tengo un pie que parece una chapata, que parece un mollete antequera. No, es que no es ni medio normal. Se me vuelve jodida la tarea de encontrar zapatos bonitos que tengan una buena horma. Opción número 1. Botas con un poquito de tacón, puntera un poquito ajustadita. Negros pesan un cojón y medio. Pesan muchísimo, son súper, súper duras. Tienen un precio de 30 euros en la web. 28,99. 95. Jazz. ¿Me entran? Sí. ¿Son las más cómodas del mundo? No. Las tengo que dar de sí todavía. Pero tenía muchas ganas de unas botas de este estilo, con la suela ancha, gruesa, taconcito, tipo polipiel. Me apetecía mucho porque siempre he llevado de este tipo de botas, botas muy bajitas. Me apetecía tener una opción de tipo taconcito. ¿Son aptas para pie ancho? No exactamente, pero mi pie ha entrado aquí. Unas que no me han funcionado son estas, que de hecho las tengo todavía en la caja porque de verdad que intenté meter el pie aquí dentro y no hubo manera. Tenéis tallas disponibles. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ay no, me encantaba. Y mira que yo no soy de detalles dorados y pensé, wow, se ve anchote, se ve anchote. A mí el pie aquí me entra, yo creo que sí, tipo calcetín, si tienes el tobillo ancho, lo que sea, fantasía. No me entra el pie. La calidad brutal, pero es que no me entra el pie y no es problema del zapato porque el zapato ya tiene un buen tamaño. Estas también muy guapas, son bajas, son de plataforma, no son para mí, se las regalé a mi novia y feliz. Su feedback es que son muy cómodas, me ha dicho que son súper súper cómodas, que aunque sean unas botas pesadas le resultan muy cómodas y que puede caminar muy bien con ellas, yo se las he visto bastante puestas desde que se las regalé y las veo muy contentas, están como nuevas, literalmente. Ella se pidió una talla 6 y también se cierran por cremallera y estos ya son los últimos. Lo vi y digo, ay no, pues son necesarias, son largas como el demonio. Bota de charol, con tacón, lo tienen todo, son muy exageradas, como yo, como la vida misma. Anchas, muy anchas por delante, me entra el pie, lo cual es maravilloso, difícil, cuesta un huevo, pero entra y puedes andar, o sea, puedes lucirlas bien. Y ahora sí, después de este paréntesis para el calzado, vamos a por el verano. En verano me pedí esta camiseta súper grande de Guns N' Roses de la gira del 87-88 Appetite for Destruction, que sinceramente el mejor disco que tiene, punto final. Muy grande la pedí en una 3XL porque ya este tipo de camisetas las uso mucho para estar por casa o si tengo que salir un momento me pongo cualquier pantalón, pim, pam, pum, bocadilla, tuve, muy gustosita. La he utilizado bastante durante estos últimos dos meses que he podido y muy chachi. Corset, divino, estupendo, buenísimo, elegante, sofisticado, de diosa, de diva, un poco. Hay unos corsets que son, de verdad, por favor, hacedme caso, ir a mirar los corsets y los pantalones de Fashion Nova. Si no queréis mirar nada más, me parece estupendo, pero, por favor, los corsets y los pantalones los tenéis que mirar. Son una cosa de otro mundo. Los vestidos ya divinos. Este lo tenéis disponible en variedad de tonalidades, rojo, azul y este que es blanco. Y me encanta, es súper bonito. El estampado que tiene es una divinidad. Aparece el blanco, me pedí este pantaloncito para ser una niñita cute. Mirad qué mono, era divino. Es divino, los piquitos, el botoncito de nenita total. El problema, uno, que transparenta y eso no me ha gustado. Dos, creo que no le favorece a mi figura. A mí, personalmente, creo que no me favorece. Ok, chicas, y aquí os van algunas prendas que se me han quedado en el tintero a la hora de grabar el haul. Os habla la boo de la edición. Por ejemplo, esta camiseta de ACDC en negra y roja. Me la cogí porque me parecía muy rockera, muy chula. En la web tenéis un montón de este estilo. Yo me cogí esta porque, así como un rollo más ajustado, me apetecía de tener. Los colores también muy guay, es una banda icónica. Calidad increíble, súper suave, súper elástica. Luego, pasando a las cosas que pedí de cara a ese agosto en el que no pude publicar el haul. Seleccioné este set. Es un set de pantalón de pata ancha y top. Muy cómodo, muy suave, una calidad muy buena. Lo tenéis en color verde y en color rojo, ¿vale? Lo seleccioné en una talla 2XL. Y no me lo voy a quedar porque el tejido no me gusta. Este set que sí que me ha gustado un montón, favorece bastante. El color no se asemeja demasiado a mi comfort zone. Pero si es verdad que sobre todo lo que es el top, la parte de arriba, me parece que queda súper, súper bien. Me gustaría darle una oportunidad porque no tengo nada de este color. Así que bueno, a ver si me lo habéis puesto por alguna ocasión en Instagram y tal. Porque, oye, yo me veía muy mona. O sea, sentía que me quedaba bien. Y estas son las prendas que se me habían quedado en el tintero. Y churritas, llegamos al final de este vídeo. Eterno, por supuesto. Ya se hacía de rogar igualmente que fuera largo, que fuera extenso. También, claro, tiene sentido porque se me han ajustado cositas de verano con cositas de invierno. Me apetece mucho leer abajo en comentarios que habéis estado haciendo durante este último mes que he estado ausente, este mes que me he perdido de vuestras vidas. Hacedme como un mini diario porque quiero saber qué tal habéis estado. Porque si queréis que os cuente un poco, ya he estado conociéndome un montón y pensando qué quiero hacer. Y creo, churritas, esto es algo que hice una reflexión en stories. Seguidme por allí porque siempre estoy haciendo intensidades de las mías. Creo que es muy necesario de vez en cuando, cada X meses, los que sean necesarios, parar el coche, aparcar. Hice esa teoría en stories. A mí me está sirviendo mucho este año, cada 3-4 meses parar, recalcular y ver que quieres... Si vas en la ruta correcta y si quieres ir hacia allí, parar, aparcar, poner el intermitente y recalcular ruta. Mirar el mapa de vuestra vida, saber qué es lo que estáis haciendo y si es realmente lo que os hace felices y lo que queréis hacer. Si estáis en el camino correcto. Bueno, yo este verano he tenido un proceso de... de... interno. En cuanto a salud física, salud alimentaria, aquí dentro también he tenido mucho que indagar. Y creo que esto que está pasando ahora era necesario también. Y quiero deciros que... quiero que YouTube e Instagram sigan siendo ese espacio seguro para... para nosotras, para las que queremos estar aquí. Un sitio donde volver a encontrarte con una amiga, donde contarte aquellas cosas que has estado reflexionando, qué es lo que te ha pasado, qué quieres que pase. La ropita que me he comprado nueva, el nuevo skin care. Y ponernos un poco al día. Me apetece mucho que este sea como un espacio pequeño, confortable y seguro para algunas. Independientemente de todo, que sea un sitio para estar a gusto. Y también creo que esto de las redes nos ayuda mucho a sentirnos menos solos, más comprendidos, como que lo que nos pasa a nosotros no somos la única persona. Quiero que sea esta nuestra pequeña esquinita, rinconcito de YouTube. Así que sí, contadme abajo qué ha sido de vuestra vida estos últimos meses, cómo habéis estado, qué decisiones habéis estado tomando, por qué. Quiero saber de vosotras. Y si no es por aquí, me lo podéis escribir por MD en Instagram, porque por ahí siempre os leo. Y muchas veces os contesto por audio como si os conociera de toda la vida. Una vez más os digo, tenéis un montón de rebajas en Fashion Nova, si le queréis echar un vistazo, lo tenéis abajo en la cajita de info. Tenéis lo del 11 del 11, lo del Black Friday, zonas de rebajas todo el año. Siempre hay alguna cosita para bichear. Y si no, calidad-precio puedo decir que está súper súper bien. También yo soy feliz de que sigan trabajando conmigo después de tanto tiempo. Ojalá siga siendo así, toco madera. Porque es una marca con la que me siento muy, muy, muy identificada. Porque es muy de mujer fuerte, sexy, llamativa, que no le importa marcar curva, que no le importa que la miren, etc. Y churritas con esto y un bizcocho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Cuándo no los he hecho ocho? Chau, 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 chau.